Hola que tal mis influencers, el día de hoy vamos a jugar un tremendo juego llamado Joyville pues resulta que este sitio era un parque de diversiones muy divertido para niños lo cual nos motivó a visitarlo de nuevo para recordar esos hermosos momentos pero créanme cuando les digo que fue la peor decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida fue la peor, ya que este lugar estaba completamente abandonado chicos y nos acecharon muchos horribles monstruos en la oscuridad y será nuestra misión escapar de ellos y si este video llega a los 500 likes les mostraré los lugares secretos que oculta este interesante juego amigos así que comenzamos bueno chicos nos encontramos en Joyville este juego sinceramente es que dicen que da bastante miedo y que es la copia barata de Poppy Playtime así que bueno comenzamos y comenzamos este super gameplay chicos recargado de muchas emociones y bueno sinceramente los gráficos se ven muy bien se ve muy muy fachero esto voy a admitir que el elevador no sirve y obviamente tenemos que ir acá adentro a buscar la solución para que funcione el elevador y obviamente como las cámaras de seguridad aquí nos marcan muchas cosas misteriosas como por ejemplo esa cosa amarilla que está ahí es la que más daño nos hace ese es el principal el que el enemigo principal de esta saga así que bueno amigos pues comenzamos aquí normalmente yo digo que en todos los juegos de terror siempre siempre hay cosas en los cajones y pues bueno vamos a a buscar la algo por aquí debe de haber por acá no hay nada cajas y cajas miren que les dije aquí acabo de encontrar una llave secreta y unos camaraman aquí ocultos a la cierta miren este es un camaraman de hecho uy que le hice a donde cayó que paso ahí chicos bueno no importa ok vamos a buscar que hay más de este lado esta muy oscuro todo esto si debo admitir que no me gusta que estén oscuros los juegos pero bueno vamos a proceder a buscar algo más de este lado que nos pueda ayudar a ver no hay nada la verdad no se ve nada aquí hay una cámara una cámara de un camaraman a ver que está pasando aquí amigos que ocurre aquí ok supongo que nos está diciendo que pasó algo terrible en en esta fábrica de peluches bueno en resumen dicen que este lugar está poseído por el chamuco como el chuki pero en versión señor a ver aquí hay algo en esta puerta ok pero me apagaron la luz porque me la apagan dios ok entramos a esta habitación no puedo entrar no puedo entrar salganse cajas váyanse por allá cajas ok vean aquí hay que hacer algo prácticamente hay que poner colores en esta cosa y obviamente como somos muy inteligentes yo ya había notado que estas cosas traían números y obviamente el verde es el 1 el azul es el 5 vamos a ponerlos de este lado el verde es el 1 ok ahí ahí y el azul es el 5 ok y que otros colores miren el rojo es el 2 ok rojo es el 2 y el 3 es el amarillo rojo rojo 2 amarillo no rojo 3 rojo 3 y el 2 es el amarela falta el blanco y el morado así que bueno a ver bueno esto como faltan 2 es más fácil obviamente si no es así es al revés no pasó nada ¿verdad? ok ya ya dio ya dio frutos no les digo que menso estoy amigos que menso que menso soy y ahora obviamente ya me deja y ya aquí nos podemos ir a la fregada dirían por ahí ah no es cierto no ¿dónde está el puente ese? digo el elevador a ver aquí está y pícale púchale play amigos y nos vamos abajo y abajo pues obviamente ya este escapar de este hermoso juego que este elevador me recuerda mucho al juego ese de Roblox llamado Doors un buen juego también por si quieren jugar un juego bonito les recomiendo Doors es mi juego favorito de Roblox así que bueno aquí que hay ah miren tenemos que poner un peluche y ¿dónde está el peluche de Joy Valley? Joy Bill perdón a ver amigos uy ah creo que está por acá exactamente aquí está a ver ¿qué dice este tipo? ok dice ok es muy bonito mi peluche quiero que lo vean es un loncito muy bonito y sobrevivió a los ataques maléfolos del amarillo miren ahí está ese es el malo ese es el malo amigos bueno ya ok dice que hay que mantenerlo con baterías porque si no nos van a matar nos van a matar y obviamente no queremos eso amigos así que vámonos a este nuevo mundo que está aquí ay dios que bonito se ve se mira muy bien tengo que admitir que está increíble este juego amigos descarguenlo porque está muy bueno a ver ok vamos a poner el oso aquí amigos y bueno creo que hay que adivinar los colores del arco iris aquí vean vean vamos a ir por el ticket y obviamente vamos a ver los colores del arco iris porque está muy bonito el arco iris y bueno aquí tenemos el ticket y vámonos recio amigos vámonos a descubrir los colores que por cierto aquí nos muestran los colores ¿eh? ¿ya te diste cuenta? se ve muy bonito este arco iris así que bueno el primero es el rojo es este rojo bien el segundo es el naranja a ver es el naranja naranja amigos si bien 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 el tercero es el amarillo vamos a agarrarlo acá amigos amarela 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 es el verde amigos va al verde va al azul claro aquí amigos acuérdense que aquí va al azul claro bien de aquí va al azul oscuro venga bien y al final va al morado bien ya abrió ya abrió ya abrió ya abrió por fin y bueno ya viendo los colores que es una odisea vámonos adentro aquí con cuidado porque se pueden caer no qué pasó amigos me acabo de caer qué bronca me acabo de meter ahí una una caída fea una caída fea pero creo que aquí me van a salir algo feo yo creo que me va a salir esa cosa amarilla de la cual nos hemos estado quejando en este juego vamos a ver qué pasa de este lado chavales y qué es eso qué es esto amigos ah bueno ok aquí se pone más tétrica la cosa y qué es esto es el green maze green maze está aquí ya vieron no puedo creerlo amigos que aquí ya me está dando miedo chavales aquí ya me está dando miedo porque aquí puede salir green maze será que salga green maze no lo sabemos pero había una cosa babosa del color de green maze allá al lado y ok no sé qué hay que hacer estoy en un laberinto amigos aquí dice peligro danger para los que no saben inglés como yo es peligro aquí no puedo pasar así que hay que regresar a donde nos encontrábamos y supongo que de este lado hay algo amigos hay algo de este lado ok aquí subimos y parece ser que sí uy hay hay algo hay hay algo gelatinoso de este lado se fue a mí no me engaña ahí está un monstruo ahí está uno amigos qué miedo es esto ok 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 vale dónde estoy vale será que aquí no no pasa nada será que tengo que bajar la palanca ok ok tengo que conseguir tal vez unas baterías porque no hay baterías así que bueno vamos a ver dónde están las baterías amiguitos tengo que cruzar poniendo cajas aquí a ver creo que ahí ya puedo efectivamente amiguitos aquí está para poner la batería y todo eso de este lado ya no hay nada ¿verdad? ok y volvemos a saltar acá y aquí ya podemos poner el switch amigos podemos poner lo que nos hacía falta ah no es de este lado perdón perdón aquí ya se pone y brincos tengo que a ver ahí está ahí está ahí está métete oso métete oso métete oso electrocuta te oso electrocuta te oso venga venga amigos ah que tengo que ir acá va ah no ya se cargó ¿no? ya lo quitó ahí está cargando amigos tengo que esperar tengo que esperar al 100% al 100% que se cargue dios mío esto va a estar épico papus porque me lo va a dar y ya teniéndolo en mis manos ¿qué? 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 dámelo no me lo quería soltar ¿qué onda amigos? eso sí está raro ahora sí amigos den uso ábreme sésamo abre la puerta sésamo y vámonos rápido antes de que se descargue esto antes de que se descargue esto porque está épico aquí ¿sí? no abre esto hacia aquí si abrió no sé qué había ahí adentro amigos pero me voy para abajo digo para arriba o para abajo no sé hacia dónde vamos solo el destino sabe pero vámonos recio padrinos ok vean qué bonito amigos qué bonito está acá supongo que tengo que ir de acá de este lado ponemos el oso cariñosito de este lado y nos vamos dice que aprenda F ay canijo ay qué miedo qué miedo amigos para dónde tendremos que ir no lo sé no lo sé pero esta cara me da miedo me da miedo esto ya amigos que no lo puedo creer no lo puedo creer dónde estoy este lado no puedo hacer nada ay dios pensé que era un enemigo y aquí me tengo que bajar no puedo agacharme ahí está ya puedo agacharme amigos ya puedo agacharme porque no sabía el botón y vámonos para abajo qué bonito ay dios mío será que aquí podrá entrar de este lado no me deja no se abre así que vamos a investigar de este lado amiguitos ah era donde estábamos ¿no? ah miren aquí ya se abrió esto amigos esto no estaba abierto donde estaba ay cabrón ah qué miedo ah chinga tu madre ¿hacia dónde voy? vámonos supongo que me tengo que regresar amigos estará por mí ahí viene güey ah córrele gorda córrele no me deja no hay amigos bueno pues ya nos mató me dio miedo vamos a intentarlo todo de nuevo amigos qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo ay dios vamos a entrar acá de nuevo amigos a la verga me está mirando amigos me está mirando ahí qué miedo qué miedo amigos qué miedo vamos a irnos y ok vamos a entrar de nuevo a donde estaba ese espíritu maligno amarillo que se parece a grimace ay cabrón escuchan pasos escuchan pasos amigos y y bueno amigos tenemos que poner aquí los estos cubitos los tenemos que poner literalmente donde esté este aqua en el agua ponemos el agua y ok a ver tenemos que subirnos obviamente que que baje que baje que baje que baje y lo ponemos ahí y se sube uno aquí arriba ok y aquí arriba encontramos otro cubo a ver a ver a no esperen antes de poner el cubo ya me acordé que hay que poner el oso porque esta parte está muy enredada la verdad amigos está muy enredada y obviamente se pone el oso una vez puesto el oso se agarra el cubo amarillo y se cruza hacia el otro lado pero aguanten tantito porque ya me di cuenta que hay que cruzarlo rapidísimo vamos a intentarlo de nuevo bueno ahí cruzamos bien ay cabrón no te vayas no te vayas tú wey está bien buggeado esto está muy buggeado esto ok y aquí ya que es lo que hace esto de arriba ya más no te vayas lo que hace y ahí está lo que hace que se pone No tengo que pasarlo, ¿no? Ah, no, hay que pasar algo más Y se abrió, ¿no? No El amarillo es el primero, ¿no? Que tengo que sacar No me lo sé Sí Sí, cabrón Ya lo estaba pasando, güey Se abre el verde ¿Eh? Ahí se abre el verde Ya no, ya pasa, ¿no? ¿Y el azul? Ya sé El primero es el verde, ¿no? El rojo se está al final El verde, el amarillo, ¿ya está? Ah, el amarillo se queda de arriba ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es el azul ¿El azul? Sí, el azul ¿Y luego cómo subo? Por la parte de atrás, güey Se abre por el departimiento ahí Sí Ya iniciaron Ah, ok Ay Y bueno, amigos Ya estando arriba Quitas el rojo Y Lo pones en el lugar Y bueno, amigos El último rojo lo pones acá Arriba, loco Pones aquí Y ya Se abre la puerta Que está Y ya nos dicta El final De este juego, amigos Aquí adentro Ya lo único que tienes que hacer es Uff Bueno Eh Creo que escapar del mal Bueno A ver ¿Dónde? Ah Las pelotitas Tienes que escalar acá arriba, amigos Con las pelotitas Y Ya estando aquí adentro Tienes que Huir Hacia abajo Escapa Hacia abajo Y Este lado A la derecha ¿Qué? Pero si iba bien Tienes que escalar acá arriba, a la derecha Tienes que escalar acá arriba, a la derecha 7 7 3 5 1 7 3 5 1 Ok Que me ha liado esto, amigos Y aquí Y aquí Tenemos que ir Venga, venga Ey, que me la pelaste, amigo Toma por culo, hermano Que eres un perro desgraciado Al fin Lo he pasado, amigos No mames Después de media hora Está en la última parte Está en la última parte Y al fin lo hemos pasado, amigos O sea Buena, buena, buena A la virgen Dale like y suscríbete por esto Si es que lo vas a ver Esto es un video Si no, pues Ni modo Ay, cabrón No, ves Ahí está No Nos va a matar, amigos Nos va a matar Nos estamos cayendo No Dios mío Sálvame Y Bueno Esta historia continuará, amigos Porque aquí no se acaba esto Así que, bueno Está Juego Muy bueno Muy divertido Pero muy La verdad Muy Muy tedioso No me gustan Este tipo de juegos Pero bueno Por ustedes Lo hacemos Así que, bueno, chicos Suscríbete Dale a like Si te gustó este gameplay Y Pásate este juego Si tú puedes Deja en los comentarios Que juegos te gustaría ver En el canal Fui Jesús Artek Y el señor Ángel Artek Que está en plusproducción Les dicen Chao a todos, chicos